La responsabilidad fue para Iván Guerrero, árbitro del compromiso en pantalla al centro que tuvo una muy buena actuación en Copa América En 4 minutos Reymundo Tupper, abre para Universidad Católica de la Cuentas ¿Qué le pareció el gol, Jorge Vázquez? Sí, fue un centro bastante fuerte, ¿no? Anticipó Creo que estaba muy atento En 4 minutos no se puede hablar de justicia del marcador, eso no Pero estaba ahí y pudo concretar Universidad Católica y supo concretar Más adelante este pase de Mardones para De Luca y Patricio Toledo salva bastante angustiado Ahí ya se detecta una deficiencia defensiva Gana una posición de Luca con mucha facilidad y si el remate no hubiera salido tan recto, era algo Se va arriba al cuadro de O'Higgins La pelota de Pérez nuevamente para De Luca Nuevamente muy solitario Muy solo El centro No pudo López rechazar La intención fue hacerlo de cabeza Pero ahí está el siempre seguro Patricio Toledo para contener Casanova con Olmos Este buscando a Ceballos Y allí con la punta de los dedos Patricio Toledo al tiro de esquina Estas escenas demuestran que llegó con mucha frecuencia O'Higgins a pesar de que iba perdiendo un acento Olmos Carreño Y allí se perdió la oportunidad clarísima O'Higgins de haber anotado, ¿no? El solo Deberió el cabezazo Se salva Universidad Católica Minuto 40 Carga de Lepe El remate desviado Extraordinaria la jugada de Lepe, ¿eh? Fuerza y fútbol para llevar a César Resiste dos veces la carga Va acompañándole Lucas Prefiere jugar la personal Y el balón se va afuera Minuto 43 Metida en profundidad Pérez Enganche Última línea Peble López Y Leonel Contreras Autogol para Universidad Católica Deja la cuenta 1-1 43 minutos primer tiempo Mucha falla defensiva Ahí se va entre tres hombres Nadie lo para El remate Bueno, dejó el infortunio cuando acosaba Y Luca En procura de concretar el gol Que Contreras Lo convierte en autogol Jorge Vázquez, ¿le parecía justo el resultado del 1-1 en ese momento? Hasta ese momento, sí Creo que jugamos con un gran equipo también, ¿no? Jugó bien la jugada, ¿eh? Sí, sí Jugó bien Qué jugada de Lucas Tudor Y el remate De Lunari Tiro libre Y qué golazo de Universidad Católica Jorge Gómez En el minuto 45 Es decir, dos minutos Después del 1-1 En fuerza al paro del arquero Pero mucha precisión Un golazo ¿Rosó en alguien de la barrera? No, bueno Creo que no Un golazo de Jorge Gómez Es el primer gol que hace en Católica Jorge Gómez, ¿eh? Segundo Intento de Universidad Católica En ocho minutos Y Lucas Tudor Anota el 3-1 en ocho minutos del segundo tiempo Allí usted pensó que ya estaba cocinado todo, ¿no? Sí, sinceramente sí ¿Qué jugador le había impresionado de la cancha hasta ese momento? Me gustó mucho Lepe Lepe Y Lunari Y Lunari 20 minutos Carlos Gustavo de Luca Era impaltable Ese gol no podía faltar En un partido fin En un partido de tantos goles Ya vimos dos remates Uno de derecha y uno de zurda Que no fueron Pero ahí de cabeza Nunca falla Eso fue en el minuto 20 3-2 el marcador ¿Y allí qué pasó? Cuéntanos, Jorge Se empezó a ir atrás Católica Se desesperó Creo que la entrada de este jugador fue importante Malcom Moyano Qué golazo, ¿no? Para votar, sí 5-5-1 60-31 Megagol a día Usted puede llamar y votar Derecha Izquierda Derecha Qué cambios Fernando Manuel Pellegrini, ¿no? Extra ¿Perdió el control del partido de la Universidad Católica? A partir de ahí, sí Porque creo que se desesperó un poquito, ¿no? Se quiso salir a buscar un gol más Y bueno Allí, nuevamente Se va a encontrar con la pelota Moyano Que luego de recibir de Carreño Estructura el 4-3 en 29 minutos Bien por O'Higgins Atención Que con muy poquito Recordemos El año pasado hizo bastante Este resultado puede ser un...